Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores, bienvenidos a nuestro canal Hechicera Galáctica. En el vídeo de hoy vamos a hablar, me voy a ahogar, de la energía que está en el ambiente, astrológicamente, luna llena el domingo y varias cositas más, y parece ser, por lo que estoy sintiendo y viendo, es que se nos están presentando situaciones, acontecimientos, personas, que nos están mostrando, estamos viendo en nosotros creencias limitantes, programas de nuestra familia, de árbol genealógico, ancestrales, y es como que todo está en movimiento, para que veamos aquello que toca sanar, liberar, o bien ponerle luz. Ya os dije que se vienen curvas. Lo que yo siento es que esta energía, tanto de diciembre, enero y febrero, es mucho de mostrarnos nuestras sombras, aquello que llevamos inculcado, o aquello que vamos haciendo como nuestros, creencias, programas, patrones, etc., y que nos impiden pues a vivir plenamente. Es como un date cuenta, estamos en los meses de date cuenta, de que esto es algo que te han inculcado, algo que te viene por herencia, algo que tú has decidido hacer tuyo, pero que no es así, que hay que soltar. Viejos patrones, sobre todo, yo lo que siento es viejos patrones o programas. Trabajamos con Ho'oponopono. Podemos trabajar con las afirmaciones, con los decretos, con música, con meditaciones, y vamos creando unos programas más positivos, con más proyección, con más motivación, con más alegría, y de repente es como que ahora volvemos a dar un paso atrás. Siempre desde mis sensaciones, ¿eh? Os hablo. Y es como que están viniendo a mi cabeza miedos, limitaciones, que hace unos cuantos meses solté y he estado bien durante este tiempo. He dicho, ostras, qué guay, ¿no? Pues estoy como más motivada, como que mis programas, como que mis objetivos, mis metas, estaban súper fáciles, estaban muy asequibles, estaba todo, ¿sí? Todos los proyectos eran como muchísima luz, y ahora de repente llega febrero, creo que lo noto más ahora en febrero, ha llegado febrero, y es como que miedo a que no salga bien, miedo a que no llegue a todo el mundo, miedo otra vez a la escasez, inseguridades, y es como, vamos a ver, ¿qué está pasando? Bueno, pues voy investigando, fuera, astrológicamente, la luna, y voy interiorizando. ¿Y qué me doy cuenta? Pues estamos en ese ciclo energético en el cual parece ser que hayamos soltado muchas cosas, pero hay algunas que todavía están un poquito enganchadas, y lo que estamos haciendo es ponerle luz para terminar de rematar el trabajo, terminar de soltar. Importante, no tenemos el control de nada, lo creemos, pero no lo tenemos, con lo cual, soltando el control e interiorizando, que lo hacemos siempre lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, y que disponemos de herramientas, no nos vengamos abajo, ¿sí? No entremos en despresión, en ansiedad, o en ese bucle o disco rayado, otra vez, de carencia, de miedo, de limitación, sino que no somos esos, ya no estamos en ese momento. Simplemente que la vida nos pone a prueba para terminar de limar asperezas, ¿sí? Creo que va por aquí el tema. Ya me contaréis, ya me diréis en comentarios cómo lo sentís vosotros y vosotras, si también os encontráis como en situaciones que creíais que ya estaban más que superadas, pero por ahí nos están tocando la fibra. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, por una parte, podemos trabajarlo anotando esas creencias limitadoras, esos programas, esos traumitas, y siendo consciente de ellos para darle luz. A través de Ho'oponopono, soy muy pesada, pero funciona mucho. A través de Ho'oponopono, otras herramientas, a través de Reiki, a través de decretos, a través de afirmaciones positivas, PNL, ¿sí? Cada uno con las herramientas que vaya teniendo, pero poniéndole luz, no tapándolo ni creyendo que somos esa persona, ese programa. No. Es para terminar de sanar, de liberar. Pero lo primero es ser conscientes de ese patrón para ponerle la mayor luz posible. Importante acallar la mente, desconectar. Y lo podemos hacer también con meditaciones, con música, si lo queremos hacer como más terapéutica. Pero también tenemos la otra opción de acallar la mente, porque somos nosotros mismos los que nos boicoteamos, y a veces no hay que hacer más trabajo, sino simplemente es que la mente no nos gane con estos miedos y programas. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo os diría, escuchando música que os guste cantando a viva voz. Algo creativo, algo que os implique el estar concentrados a tiempo presente. A mí me gusta la repostería. Bueno, pues hacer algún bizcocho, hacer galletas, decorarlas. ¿A quién le guste cocinar? Pues hacer un arrocito, unos espaguetis, ¿sí? Algo así. ¿Quién le guste el bricolaje? Bueno, pues montar alguna estantería, pues poner algunos cambios, hacer algunos cambios en casa, hacer nuevas decoraciones, manualidades. Bueno, pues hacer que le guste pulseritas, con avalorios, es que pintar, hacer dibujos... Cada uno que conecte con aquella actividad que le permita estar en su centro, estar alineado y no dejar a la mente ahí suelta con sus historias raras. Dedicarnos plenamente a lo que estemos haciendo en este momento y que nos aporte armonía, paz, ¿sí? Que nos llene de amor, de satisfacción, para que esos programas, esas creencias, toda esa energía, todo ese... ¿sí? No nos afecte, no forma parte de nosotros, no somos así. Etiquetas fuera. Vamos a hacer ese cambio. Es que la vida nos vuelve a poner a prueba con las energías que hay, pero no nos dejamos llevar, ¿sí? Empoderamiento. Buscar soluciones, como yo siempre digo y me dicen, ¿no? A mí no me des problemas, a mí dame soluciones. Pues venga, soluciones. Las meditaciones van muy bien también para conectar con nosotros, para soltar, para liberar y para alinearnos. Pero no a todo el mundo le gusta una meditación, un ho'oponopono o hacer alguna técnica concreta. Pues lo que os digo, algo que esté a mano, repostería, cocina, bricolaje, pintar, cualquier tipo de actividad que os aporte. Es el buen camino para no dejarnos llevar otra vez a la oscuridad. Dicho esto, también tiene mucho que ver con el que tengamos, creamos que tenemos el control a la hora de trabajar. Como os digo, no siempre utilizando una técnica concreta, que antes nos ha servido, sea la mejor en este momento. Abrir vuestra mente. Vamos a innovar. ¿Sí? Esto me gusta recalcarlo porque podemos quedarnos con una técnica que antes nos funcionó, ahora la empezamos a volver a hacer, no nos funciona y tiramos la toalla. No. Cambiar. Es otro momento, es otra energía. Somos diferentes. Innovar. Buscar cositas nuevas. Dicho esto, repito, me gustaría veros en comentarios qué técnicas, herramientas, pues, practicáis, cómo afrontáis estos momentos, cómo soltáis. Ya sabemos, todo suma y entre todos, entre la comunidad, nos vamos ayudando y vamos aportando. Así que, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.